Poder Popular, igualmente hacemos un llamado al pueblo de Venezuela, a los trabajadores, a los campesinos, al movimiento popular en general para que mantengamos nuestra movilización en todos los espacios del movimiento revolucionario. Tenemos que estar en las calles para garantizar la continuidad del proceso revolucionario. Cuenta camarada Nicolás Maduro con el apoyo del pueblo. Mano dura, mano de hierro, como lo decía el comandante Chávez, con estos enemigos del proceso revolucionario y del pueblo. La clase obrera del Estado Lara, junto al movimiento campesino, nos sumamos a las propuestas hechas por los camaradas estudiantes y el movimiento popular que hoy acá en el Estado Lara nos hemos reunido para organizar las acciones que vamos a cometer para darle respuesta a esta arremetida fascista. Nosotros aquí ratificamos nuestro apoyo al camarada Nicolás Maduro y a las medidas que viene aplicando contra la guerra económica. Entendemos que las acciones violentas, las acciones fascistas de estos asesinos que hoy tienen que quedar tras las rejas, no es más que el desarrollo de un plan que inició con la guerra económica y que ahora, en virtud de las medidas tomadas por el gobierno, pretende bloquear la avanzada del movimiento revolucionario por la construcción del socialismo. Ahí nosotros solicitamos al gobierno nacional que continúe en la intensificación de las medidas económicas contra estos enemigos del proceso, que continúe aplicando el artículo 7 de la ley de costos, que es fundamental para avanzar en la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, que comiencen las detenciones de los empresarios que ocultan los alimentos para continuar con la guerra económica, que metamos tras la reja a los que acaparan y especulan a diario en los diferentes comercios y en la fábrica. Asimismo, hacemos un llamado al movimiento obrero. Empresa cerrada, empresa que debe ser tomada por el movimiento popular y los trabajadores para que se pongan al servicio del proceso revolucionario de nuestro pueblo. Igualmente, hacemos un llamado al pueblo de Venezuela, a los trabajadores, a los campesinos, al movimiento popular en general, para que mantengamos nuestra movilización en todos los espacios del movimiento revolucionario. Tenemos que estar en las calles para garantizar la continuidad del proceso revolucionario. Cuenta, camarada Nicolás Maduro, con el apoyo del pueblo. Mano dura, mano de hierro, como lo decía el comandante Chávez, con estos enemigos del proceso revolucionario y del pueblo. ¡A la lucha sigue!